Con un discurso profundamente europeísta enfocado a fortalecer los vínculos entre España y Francia, Felipe VI puso en pie a los diputados de la Asamblea Nacional Francesa. Una Europa unida es una condición necesaria para el progreso y el bienestar de nuestras ansiedades, y para superar y eludir el declive, la debilidad, la fragmentación e incluso la confrontación que en otros tiempos llevaron a nuestros pueblos a los momentos más oscuros de la historia europea. Era la alocución más esperada de su viaje a Francia y por eso el hemiciclo estaba casi lleno, con tres ex primeros ministros en los escaños y 25 ministros del actual Ejecutivo encabezado por Manuel Valls. Felipe VI destacó el papel esencial de Francia en la construcción europea y remarcó que nuestro país está y estará a su lado en la defensa de los valores que comparten y ante la amenaza terrorista. Su discurso centró la agenda de la segunda jornada de la visita de los reyes a París, que arrancó en el ayuntamiento de la capital. Allí, junto a la alcaldesa Anne Hidalgo, rindieron homenaje a los republicanos españoles que formaron parte de la 9, la compañía pionera que en 1944 participó en la liberación de la capital francesa. Si aquellos españoles reflejaban una España dividida, los reyes son, para Hidalgo, el rostro de una España joven y reconciliada con su pasado. Para el primer ministro Manuel Valls, Felipe VI es el garante de la unidad española. Así lo señaló durante el brindis del almuerzo que ofreció a los reyes y a un pequeño grupo de invitados en el Palacio de Matiñón.